¿Qué pasa con la operación? Nos vamos a enterar seguramente cuando veamos o al vocero presidencial o al vocero del hospital dando el primer parte médico aquí en la puerta del hospital. Esto todavía no ha pasado, así que mantenemos la cautela de respetar la información que nos brinda Presidencia de la Nación y el Hospital Austral. Ustedes verán que en la imagen están los autos estacionados, corresponden a la comitiva que acompaña a la Presidenta Cristina Fernández. Recién le preguntaba a uno de los voceros de la Presidenta quiénes están efectivamente en este momento y me dijo que está la mamá de la Presidenta, Ofelia Willem. Está la cuñada de la Presidenta, hermana del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Alicia, Ministra de Desarrollo Social de la Nación y están los hijos de la Presidenta Florencia y Máximo Kirchner. Es la suerte de comitiva íntima que acompaña a Cristina Fernández, además del equipo médico, por un lado, de Presidencia de la Nación, encabezado por el doctor Luis Bonomo. Y por otro lado, del Hospital Austral, encabezado por el doctor Pedro Sacco. Esta es toda la gente que acompaña, es mucha gente. Me reiteraban recién desde Presidencia de la Nación, que fue muy emotivo el momento de la llegada de la Presidenta, porque se la esperó en conjunto todo el personal que la recibía del Hospital Austral, los empleados de maestranza, los médicos, los enfermeros, en medio de un aplauso la recibieron a Cristina Fernández minutos antes de las 7 de la mañana cuando aterrizó el helicóptero y ella se dirigió al edificio del hospital. Mientras contamos esto, va creciendo la expectativa, es como lo explicaba Sandra hace un rato, el hecho de haber montado el escenario, de haber probado el audio, hace que la expectativa crezca, la ansiedad crezca y las ganas de saber cómo terminó todo, bueno, llegue de una vez por todas. Por ahora, ya vamos 4 horas y 12 minutos desde el momento en que empezó esta operación para la Presidenta. Reiteramos, extraoficialmente sabemos que todo va bien, oficialmente estamos a la espera del parte médico y el anuncio de que ya terminó todo y que comienza el posoperatorio para la Presidenta Cristina Fernández. ¡Gracias!